Enrédate En este momento de aislamiento es más que necesario tener en cuenta aplicaciones de internet que nos permitan evitar las salidas en lo posible. Ya sea para pagar algún servicio o realizar un trámite, siempre es bueno tener las herramientas adecuadas. Por eso hoy en Huella Digital te mostramos webs o apps que te ayudarán a hacer trámites o pagos de servicios por internet. Pagalo.p Pagalo.p es una plataforma digital para simplificar el pago de tasas y servicios para trámites en diferentes entidades públicas sin necesidad de ir a una agencia del banco de la nación. Solo es necesario registrarte en la página web y ya podrás empezar a pagar trámites ante las entidades públicas, distintos tipos de multas, algunos servicios, entre otros. Pagalo.p soporta diversos métodos de pago y diferentes tarjetas. Por lo que será muy sencillo concretar esos pagos. Salvo conducto. Está claro que en lo posible debemos quedarnos en casa, pero en caso tengamos que salir a trabajar, es necesario tener un permiso especial. Mediante el pase laboral, podremos circular entre la zona en que vivimos y el lugar de nuestro trabajo, siempre que sea para hacer tareas específicas y necesarias. Debemos tener en cuenta que este permiso puede ser solicitado por las autoridades en cualquier momento. Así que debemos portar los documentos necesarios que comprueben la información colocada para evitar problemas legales. Recuerden que este pase solo se debe tramitar si es absolutamente necesario. De lo contrario, podemos ser sancionados penalmente. Por otro lado, desde hace una semana se ha permitido el uso de autos particulares para compras de mercado, servicios financieros y farmacias a través del pase vehicular distrital. Recuerden que este pase solo admite una persona por vehículo y debe ser usado con responsabilidad. Cambista En muchos trámites es vital hacer un pago en moneda extranjera y a veces no tenemos una casa de cambio a disposición. Cambista es una aplicación que nos ayuda en ese trámite. Nos registramos y seleccionamos la cantidad que queramos intercambiar. Seleccionamos una cuenta bancaria de donde sacar nuestro dinero y la aplicación nos devolverá el dinero convertido a la moneda solicitada. Sin duda, un proceso bastante sencillo que puedes hacer desde tu casa. Apps únicas de cada entidad bancaria En la mayoría de casos, los bancos que funcionan en nuestro país tienen aplicaciones que realizan todo tipo de operaciones, desde pagos de servicios, transferencias y demás. Aunque cada banco tiene distintos pasos para enlazar una cuenta a la aplicación, la principal ventaja es la sencillez a la hora de pagar un servicio. Incluso para aperturar cuentas bancarias, desde una aplicación es bastante sencillo y en muchas ocasiones da ventajas por utilizar este servicio. Sunat Una web bastante importante que debemos tener en cuenta es la de Sunat. Ya sea para consultar un registro, revisar tu buzón electrónico, hacer denuncias por comprobantes de pago, hasta emitir un recibo por honorarios de forma sencilla. Aparte de la web, también cuenta con una aplicación para dispositivos móviles que funciona de la misma manera. Incluso cuenta con un chatbot que te guiará de forma sencilla por la plataforma y así facilitar su uso. Estas aplicaciones te van a ayudar en tu día a día ya que los trámites legales siempre están presentes. Eso sí, siempre es importante revisar la legitimidad de las páginas y su seguridad. ¿Tienes alguna aplicación que crees que debe estar en la lista? Cuéntanos tu respuesta en redes sociales para así poder leerte. ¡Gracias! ¡Gracias!